Como hacer un salomero de fruta Hola, necesitas una licuidora Una media taza de mingos de frío Una media taza de fresas frías Dos bananas de frías Seis onzas de yogur Y una taza de leche Primero, ponen todas las frutas en la licuidora Ok, nice Entonces, verte la leche y jugué en la licuadora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!